Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Tomás B. Barros de la Carrera de Letras y les quiero recomendar tres sitios de internet de los cuales pueden descargar y leer materiales de literatura clásicos y contemporáneos que son sumamente interesantes y valiosos. La primera es leamos.com, ahí pueden encontrar un catálogo enorme que se ha abierto, se ha liberado, es de acceso gratuito, se tienen que registrar con un correo electrónico, viene contraseña, es muy sencillo y ahí pueden leer autores argentinos contemporáneos como Carlos Busquets, Bajo este sol tremendo, una novela muy recomendable, muy interesante y atrapante. Ese está disponible en audiolibro, se la puede escuchar desde un teléfono o en un televisor inteligente, en una computadora, etc. También ahí para los jóvenes de la familia van a encontrar una colección grande de novelas gráficas que se puede leer en ebook en la pantalla y también allí recomiendo un autor norteamericano contemporáneo que es sumamente entretenido y sin dejar de ser interesante y profundo que es Paul Oster, ahí está prácticamente la colección completa y se puede leer. También en el formato de ebook.com, el segundo sitio que recomiendo es la Universidad de San Martín, seguramente en el Zócalo va a estar la dirección y allí se han liberado por la cuarentena una colección de audiolibros leídos por actores argentinos de primera línea como Juan Palomino, Claudia Lapacó o Norma Leandro y allí pueden encontrar libros de Horacio Quiroga, de Eugenio Cambaceres y otros clásicos que los van a ver ahí inmediatamente siguiendo ese vínculo. El tercero es la editorial Norma, que en la colección Golu, que es de infantil y juvenil, ha liberado su catálogo y se pueden descargar todos los libros que están en esa colección. Estas tienen que entrar a la portada, luego cliquear en la tapa del libro y hay una pestaña que dice recursos y ahí en recursos van a tener para descargarlo. Ahí está todo lo que nos puede interesar, desde la Odisea de Homero, pasando por el Martín Fierro, hasta selecciones de cuentos de Horacio Quiroga, mitos argentinos, mitos latinoamericanos, etc. Y son recursos que también se pueden conservar después para cuando volvamos a la escuela y a la universidad porque son ediciones que tienen buenas introducciones, glosarios, bibliografía y demás. Bueno, espero que les sea útil.